Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web es javierleiva.com y estoy en Google Drive, concretamente en Google Forms y he creado un formulario que es un test, un examen, para comprobar si mis alumnos se saben las capitales de los estados de Estados Unidos de América. Bueno, este es un ejemplo que uso simplemente para mostraros cómo puedo crear un test o un examen que se evalúe solo, es decir, que yo pueda después ir a consultar no solamente la respuesta, sino el porcentaje de errores y de aciertos de cada una de ellas, así como del global. Muy bien, pues, ¿cómo lo hago? Voy a mostraroslo en un momento. De entrada, lo que he hecho es crear directamente el formulario, en formulario largo, así que os he ahorrado el proceso. Simplemente son 50 preguntas, cada una de las cuales hay tres opciones. Estas 50 preguntas corresponden a los 50 estados de Estados Unidos y cada respuesta, como digo, tiene tres opciones, solamente una de las cuales es correcta, como es lógico, porque estamos buscando capitales. Muy bien, entonces el formulario está hecho. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder activar esta evaluación automática? Pues, lo primero que tengo que hacer es decirle a Google Drive, a Google Forms, en este caso, cuál es la respuesta tipo correcta. ¿Cómo lo hago? Pues, siendo el primero en rellenar uno de estos formularios. Así que, en otra pestaña tengo ya preparada una respuesta. Aquí tenéis todos los campos, todas las preguntas marcadas. Ahí veis, las 50 preguntas y simplemente lo que hago es enviar la respuesta. Muy bien, ya puedo cerrar esta pestaña. Y esta, como veis, ya se ha marcado aquí. Cada una de las primeras filas es la que marca los nombres de los estados y la segunda es la que marca las capitales. En este caso, es mi respuesta. Muy bien, pues, una vez que tengo esto, lo siguiente que tengo que hacer es marcar esa respuesta mía como respuesta tipo correcta. Para ello, me tengo que ir aquí a Addons y buscar uno llamado Flubaru, que es este, y como veis es gratuito, y lo instalo. Muy bien, me pide el permiso correspondiente. Acepto. Espero a que procese. Y, muy bien, ahora ya está instalado. Veis, me avisa. Y ahora lo que me dice es que puedo empezar a usarlo. Pero, en primer lugar, lo que tengo que hacer es añadir una segunda respuesta porque, en caso contrario, no va a poder hacer el proceso. Así que, me esperáis un segundo y regreso después de haber rellenado otra. Muy bien, pues, ahí está. Como veis, tengo una segunda respuesta. Ahora sí, puedo ir a realizar la operación de evaluación. Bien, ahí tengo, voy a Addons, recupero el Flubaru, y voy a Great Assignment. Ahora empiezo a trabajar y lo siguiente que me pide, ahora veréis, es que otorgue una puntuación a cada una de las preguntas. Por defecto, veis que aparece un punto. Y lo que podría hacer es, fijaos, poner de hasta cinco puntos, marcar cuál es el campo que identifica al estudiante en mi formulario. No he puesto ese campo de nombre porque es un ejemplo que no voy a aplicar para evaluar a nadie, en realidad, sino que voy a intentar que alguien me ayude de forma anónima, completamente, a rellenar unos cuantos formularios. Y, en cualquier caso, usaría esta opción. Y si no voy a usarla en la evaluación, pues, puedo marcar el Skip Grading. En este caso son 50 preguntas, podría hacer sobre 100 dos puntos cada una, pero para no complicarme la vida, con un punto está bien porque serán, al final, el resultado será sobre 50 puntos, que es perfectamente válido y fácil de gestionar. Así que voy a continuar. Y, entonces, lo que me pide en este caso es que le diga cuál es la respuesta correcta. Es decir, cuál es la respuesta que le sirve a Fluvaroo como ejemplo. En este caso es esta primera, que es la primera que he rellenado. Continúo. Y, como veis, ya tengo la evaluación hecha. En este caso, tengo solamente un alumno, que es la segunda vez que he rellenado el formulario, porque la primera no se cuenta, ya que es el ejemplo. Y, fijaos, 51 puntos posibles. No sé por qué me he puesto 51, si son 50. Bueno, en cualquier caso son 37 puntos. Una formulación, digamos, una respuesta. Y el número de respuestas con porcentaje bajo son, efectivamente, 37 más 14, son 50 euros. Me debo haber confundido a la hora de escribir los campos. Bueno, en cualquier caso, aquí veis que marca en naranja algunas respuestas. En este caso son las que tienen cero. Esto es difícil ahora mismo de explicar con una sola respuesta, porque, claro, tengo las que están una, uno no tiene color y las otras tienen el color naranja. Bueno, os cuento que el color naranja es a partir del momento en que hay un 60% o más de respuestas erróneas. Así que, bueno, se trataría de obtener unas cuantas respuestas y poder hacerlo de un modo más, como, más completo. Pero, bueno, veis un poco cómo funciona. Realmente es muy sencillo. A partir de aquí, cada vez que quiera encontrar, es decir, cada vez que quiera recopilar resultados, solamente tengo que hacer la misma operación que he hecho, que es poner en marcha el Flubaru y decirle cuál es la, digamos, el modelo de formulario. Aquí, de hecho, veis que puedo perfectamente volver a hacerlo y que puedo enviar, por ejemplo, por correo los resultados. Así que, nada, pues espero que se haya visto claro cómo hacerlo. Creo que es una opción útil y fácil de poner en marcha. Así que, nada, hasta la próxima. Gracias por vuestra atención. Soy Javier Leiva. Recordad, javierleiva.com Y hasta pronto.